Step into a world This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spin a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spin a dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni son nai Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spin a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spin a dinero We party to the extremo, 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 ritmo Hey, I'll save you Hi, I'll save you No! Y wait a Bo um... I wish I was shot We're about to go student with GMA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!